hola princesas como están espero que muy bien sean bienvenidas a su canal crochet con reina en esta ocasión bueno pues les quiero platicar acerca de cuando tenemos algunos retazos de tela de cuadrille y queremos bordar algún motivo pequeñito pero pues obviamente sabemos que ese ese pedacito de tela pues no nos va a ayudar para poder usarlo como servilleta entonces necesitamos ponerle una puntilla amplia alrededor para hacerla del tamaño que realmente necesitamos nuestra servilleta estas ideas son para ese tipo de trabajos cuando tenemos retazos de tela que queremos utilizar o que queremos aprovechar para no desperdiciarlos pero bueno no es un buen tamaño para usarlo ya como servilleta o para realizarle alguna puntilla muy angosta necesitamos puntillas amplias que permitan pues el uso correcto de la servilleta estas ideas son básicamente para ello para que puedan ustedes decorar cada una de sus servilletas o de sus pedacitos de bordados que tengan y bueno las puedan hacer tan hermosas como quieran son motivos muy fáciles de hacer motivos en los que solamente emplean puntos altos casitas en algunas se ocupan puntillas en la parte de afuera o en la parte del remate se decoran con puntillas también bueno se ocupan por ahí algunas algunos moñitos algunas ventanas algunos niritos en fin son bastantes bastantes ideas las que ustedes pueden utilizar y que pueden emplear para decorar sus servilletas espero que cada uno de estos diseños les gusten tanto como a mí y pues les sean útiles para poder decorar ese esos trabajos pequeñitos que quizá tienen por ahí esas muestras de repente que hacemos para ver si nos sale algún tipo de bordado vean como esta canasta por ejemplo son ideas pequeñitas pero que a veces decimos híjole que hago ahora con este con esta muestra pues aquí hay una idea fantástica para que las puedan utilizar y así usarlas como servilletas de uso cotidiano y ya no tengan que desaprovechar sus muestras pues bueno bonitas espero que estas ideas les hayan gustado mucho no olviden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún vídeo y pues les agradecería mucho que dejaran su like que compartieran este vídeo y pues sin más me despido de ustedes espero que dios me las bendiga siempre nos vemos en nuestro próximo vídeo y que sigan pasando una excelente y bendecida noche muchas gracias hasta pronto les mando un beso enorme hasta donde se encuentren y un saludo muy muy grande gracias por todo su apoyo bye